Político Fernando Berríos, para que nos dé su apreciación en torno a este enfrentamiento, a esta profunda división del Partido Libertad y Refundación que está dejando al país en crisis. Fernando Berríos, gracias por atender nuestra comunicación. ¿Cómo califica usted lo que ha ocurrido hoy? Buenos días a todos los auditorios. Estamos realmente sorprendidos, preocupados por lo que estamos viviendo nosotros en el país. Lamentamos que se esté impulsando una agenda oculta que lamentablemente solo la conocen los políticos. Aquí los medios de comunicación, aquí los analistas, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, Aquí absolutamente todos están impulsando, especulando, formulando hipótesis, creando teorías de la conspiración sobre todo lo que estamos viviendo. Y ante todo este escenario, nosotros los hondureños, debemos preguntarnos, todos los hondureños con conciencia, debemos preguntarnos a dónde quieren llevarnos los políticos. ¿Quieren llevarnos a otra crisis política? ¿Quieren llevarnos a un rendimiento constitucional? ¿Quieren llevarnos muy a propósito a un estado de ingobernabilidad? La pregunta que todo hondureño debe hacerse en este momento es, ¿a dónde quieren llevarnos los políticos? Todos los políticos. Esto, Cecia, no es justo para Honduras. Los hondureños el 28 de noviembre dieron un gran ejemplo de vocación democrática, de civismo, de ir a las urnas en paz, con respeto hacia todos los ciudadanos. El pueblo dio ahí un mandato claro en las urnas, y es lamentable que ahora los políticos, meses después de este gran ejercicio democrático, no se hayan logrado ponerse de acuerdo en algo que nunca había sido tan dramático y tan caótico en todos los años que tenemos desde el retorno a la democracia. Sí, y la evidencia de ello es que por primera vez tenemos dos presidentes en el Congreso Nacional. Ambos aseguran tener más de 65 votos que se requieren para elegir y juramentar a una junta directiva. Ahora, ¿quién va a decir cuál de los dos es ilegal? ¿A quién le corresponde este papel? ¿O qué procedimiento se debe de seguir? Totalmente de acuerdo, Cecia. Es la primera vez en la historia que tenemos un escenario de esta naturaleza. Todos los presidentes electos, usted lo recordará, el auditorio lo recordará, todos los presidentes electos han buscado gobernar con un presidente del Congreso que le sea afín, que sea de su propio partido inclusive. Y esto es en aras de la gobernabilidad. Esto ocurre en todos los países. O sea, todo su presidente quiere tener un Congreso que respalde sus decisiones, que respalde sus acciones, que le ayude a tener una agenda al país, que la pueda impulsar, que la pueda aprobar, y que al final sea un beneficio de toda la colectividad. Ahora, nosotros tenemos por primera vez en la historia de Honduras también, o por lo menos en esta era democrática reciente, es primera vez, como hemos hecho en édito, que un partido también quiere entregarle la presidencia a otro partido bajo un acuerdo. Estamos de acuerdo que esto fue lo que se pactó, esto fue lo que se suscribió entre los partidos políticos, y se convierte en un equinédito. Ahora, aquí el punto es hasta dónde los hondureños conocemos la verdad sobre estos acuerdos, porque tanto en un lado como en el otro nos han dicho que aquí hay una agenda oculta de por medio y que no la conocemos. El resultado de todo esto sería, es que tenemos dos juntas directivas provisionales, tenemos ahora, bueno, tuvimos dos juntas directivas provisionales, ahora tenemos dos juntas directivas en propiedad. Y la pregunta que cabe en este sentido es, ¿quién está usurpando esos acuerdos? Esta pregunta es válida porque el sistema hondureño, el sistema de gobierno, no puede ser que esté inactivo ante lo que está pasando. No puede ser que el 21 de enero se hayan formulado, se hayan formado, se hayan formulado dos juntas directivas provisionales y absolutamente nadie del sistema de gobierno de Honduras, del sistema del estado de Honduras, haya dicho absolutamente nada sobre lo que está pasando. Bueno, Fernando, y la población hondureña es la que se está llevando la peor parte. Estábamos viendo en el sector de Zambrano, en la carretera CEA 5, cómo también han convocado a manifestaciones luego de que se concentraron muy cerca de esta zona. El otro sector que también juramentó a una junta directiva, cómo están parando vehículos. Y es lamentable también el pensar que en el país, si usted tiene una opinión diferente, puede ser atacado. Que a esto conducen los políticos, a que no se respeten las opiniones, los criterios de los demás y que enfrenten a la población. Cecia, el sistema establecido por Honduras, desde el momento de la elección, que fue el 28 de noviembre, da aproximadamente un margen de más de 50 días y no es un margen para que los políticos se vayan de vacaciones, no es un margen de tiempo para que los políticos se vayan a celebrar. Es precisamente un margen de tiempo para que los políticos se logren poner de acuerdo, para que los políticos definan cómo va a funcionar el Estado en los próximos cuatro años, para que los políticos definan quién va a ocupar la presidencia del Congreso Nacional. Estos son los consensos que se han logrado durante toda la historia. Precisamente para evitar este tipo de crisis institucionales, no es posible que después de 55 días, aproximadamente, que han pasado desde el momento de la elección, lleguemos a este momento en el que lo que reina ahora es un ambiente de caos, de incertidumbre, de violencia, por decirlo así. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y no es justo para un pueblo hondureño que dio una gran vocación de civismo y de democracia el pasado 28 de noviembre. No es justo que lo que los hondureños hayan hecho tan bien, con tan buena letra, con tanto esfuerzo, con tanto deseo, con tanta vocación democrática, con tanto espíritu de civismo, ahora venga un grupo de políticos y yo no voy a ponerle colores a esto, me voy a referir únicamente a un grupo de políticos que no entienden que realmente Honduras ha pedido y ha exigido un cambio de conducta en este país. Pero ese cambio de conducta, honestamente, por quien debe comenzar, es por una clase política que al parecer sigue sin entender que hay un pueblo cansado, que hay un pueblo que quiere paz, que hay un pueblo que lo que quiere es trabajar, que hay un pueblo que lo que quiere es que Honduras salga adelante y honestamente, desde el 21 de enero para acá, lo que ha habido es un tremendo retroceso que nos pone en un momento muy peligroso de la historia. Todo lo que nosotros estamos viendo en este momento pareciera que es algo calcado de lo que nosotros ya vivimos en el año 2009. O sea, no es posible que tengamos personas ya sea de un lado o del otro que creen que pueden estar por encima de la ley, que creen que se pueden usurpar las funciones y que todo esto puede quedar impune, que nada va a pasar. O sea, no es posible. Hay, hay, las leyes de Honduras ya son muy claras sobre lo que son los delitos de pericción, sobre lo que son los delitos de usurpación de funciones y son delitos muy graves que pueden conllevar a la cárcel, que pueden conllevar a las personas a inhabilitarse en sus cargos y esto puede pasar si funciona la institucionalidad jurídica de Honduras. Así es que yo, como un ciudadano que soy, yo realmente pediría a los políticos que le digan a Honduras, que le expliquen a Honduras cuál es la agenda que hay detrás de todo esto porque la mayoría de hondureños, la gran mayoría de hondureños, lo que vemos aquí es una agenda oculta que no terminamos de entender quién realmente es el que está diciendo la verdad en todo este asunto. Así es, porque por un lado hay quienes aseguran que sí existe una división profunda entre, o en el Partido Libertad y Refundación. Han dicho aquí los diputados que han sido expulsados, que han cortado el hilo de la dinastía Celaya en el Partido Libre. Escuchamos a una Beatriz Valle manifestar que el partido no le pertenecía solo a Mel Celaya ni a su familia, sino que era de todos. Eso por un lado deja evidenciada aparentemente la profunda división, pero por otro, hay quienes consideran que Manuel Celaya Rosales, para no cumplirle el pacto a Salvador Nasralla, sería capaz de provocar esta crisis, sacrificando y prestándose para ello, por supuesto, estos 18 diputados, sacrificando el futuro político de Jorge Calix, sobre todo. Entonces, es una agenda que, como usted lo dice, es difícil de comprender, pero que hasta ahora sigue aumentando la incertidumbre. Esto, los intereses particulares o de partido, esta agenda oculta, ¿podría seguir manteniendo el temor y la incertidumbre en los próximos cuatro años? Último momento. Mire, hay un dicho popular que dice que por la víspera se conoce la fiesta. Y honestamente, yo se lo decía a usted al inicio de esta disertación, veo con mucha preocupación los escenarios que estamos viendo. Son escenarios de irrespeto a la ley, son escenarios de bastar por encima de la ley y esto es muy peligroso porque ya nosotros los hondureños hemos visto que estas cosas terminan en crisis política que al final las crisis políticas lo que desencadenan son problemas para nuestra economía, problemas para la gubernabilidad del país, alejan las inversiones, ahuyentan el turismo. Al final, quien sale perdiendo de todas estas crisis políticas es el hondureño, los políticos, lamentablemente, después de una semana, después de unos meses, se terminan poniendo de acuerdo, vuelven a comer en la misma mesa, pero el daño que se ha ocasionado al país es un daño terrible y no creo yo que todos estos 3.4 millones de hondureños que asistieron a las urnas el pasado 28 de noviembre, no creo yo que sea este el escenario que se esperaban, que ellos, todos los hondureños que fuimos a las urnas nos esperábamos un escenario de paz, todos votamos por la paz, votamos por un país con gobernabilidad y todo lo que estamos viendo hasta el momento es absolutamente todo lo contrario. Yo le decía a César también al inicio que ante las declaraciones que se dan de uno y de otro lado han surgido cualquier cantidad de personas dando sus proyecciones, algunos inventando, otros especulando un poco, otros formulando hipótesis, algunos creando o hablando de teorías de la conspiración que hay sobre todo este asunto y todo es válido porque creo que aparte de una pequeña casta política la gran mayoría de los hondureños no sabe exactamente qué es lo que está pasando. O sea, no, los hondureños no saben qué es lo que los políticos están tramando, los hondureños no saben hacia dónde nos quieren llevar los políticos en este momento. Ya por ahí empiezan a surgir voces de una alteración del orden constitucional en Honduras y desde luego que se puede dar porque desde el momento que usted tiene dos juntas directivas que se creen con toda la propiedad para dirigir el poder legislativo desde ahí usted ya tiene una crisis política no es ni siquiera que nos van a llevar a una crisis política sino que ya estamos inmersos en una crisis política y vea usted lo peligroso que esto es a cuatro días de la toma de posesión de la presidenta electa yo me preguntaría bueno y quién va a tomar la promesa de ley el juramento a doña Xiomara Castro quién lo va a hacer lo va a hacer Jorge Calix lo va a hacer Luis Redondo lo va a hacer la juez Romero tiene realmente la juez Romero la potestad para hacerlo qué dice la constitución sobre esto dice que si no puede el Congreso Nacional si no puede la Corte Suprema de Justicia entonces lo debe hacer un juez de paz o lo debe hacer un juez de sentencia creo que dice la constitución de la República pero la pregunta que hay que hacernos en este momento entonces es pero realmente no puede el Congreso no puede la Corte Suprema de Justicia mire los políticos son expertos en buscarle lagunas a las leyes en buscarle lagunas a la constitución y esto es realmente lo que nos tiene hundidos como país yo veo un escenario bastante macabro bastante feo bastante espantoso de las cosas que se nos pueden venir en los próximos días como le digo yo ya estamos en una crisis política ya fue creada una crisis política y lo lamentamos porque no fue esto o no es esto lo que los hondureños queríamos cuando fuimos a las urnas el 28 de noviembre el hondureño que salió a votar más de 3 millones de compatriotas como usted lo decía hicieron un procedimiento con mucho civismo en busca de la paz pero lo que hoy estamos obteniendo Fernando es todo lo contrario es absolutamente todo lo contrario absolutamente todo lo contrario no es esto cesia y y y auditorio que nos escucha no es esto lo que los hondureños querían y en eso creo que sí estamos de acuerdo yo como un ciudadano más yo siempre seguiré pensando que el congreso nacional debe ser dirigido por una persona que sea bastante afín políticamente a la persona que va a dirigir del país y esto es por la sencilla razón de que los presidentes tienen que tener toda la libertad para poder desarrollar una agenda en bien en bien del país una agenda común ahora que los políticos no se puedan poner de acuerdo esto debería de salir del escenario o de la potestad de las responsabilidades del pueblo hondureño porque el pueblo hondureño da un mandato da un mandato en las urnas y ese mandato en las urnas es el que la clase política debe comprender debe entender debe asimilar porque para eso precisamente fueron electos para darle esa paz que los hondureños quieren bien muchas gracias a fernando berrío gracias por por su análisis de esta crisis que estamos viendo en este momento fernando muchas gracias y seguiremos pendiente haciendo las lecturas hasta donde se puedan hacer y hasta donde nos permita la clase política hacerlas así es más adelante o en las próximas horas nuevamente vamos a estar conversando con usted pero tenemos también en la línea telefónica al abogado Rafael Jerez estudioso en este tema electoral y él nos da a conocer abogado ¿qué va a pasar ahora? ¿quién debe de elegir? ¿cuál es la junta directiva en propiedad legal en el congreso nacional? buenos días abogado hola Zeta buenos días un gusto saludarlas y también al pueblo hondureño mire lo primero que me gustaría decir es que tenemos que entender como ciudadanos la magnitud de lo que está ocurriendo realmente no se puede interpretar de otra manera que una crisis constitucional eso es lo que está ocurriendo hoy en el país para mí hay dos aristas que hay que tener en cuenta la primera es la arista constitucional porque ahí es donde realmente primero nos tenemos que basar el origen de todo esto y el problema a mi criterio fue la manera en que se condujo la instalación de la junta directiva provisional para mí hay muchos elementos a tomar en cuenta sobre todo en la ley orgánica del poder legislativo que quizás desde que se aprobó esta ley que entró en vigencia en 2014 no se han respetado pero que precisamente porque no se han respetado que estamos atravesando esta crisis y le voy a leer un par de artículos para que la gente comprenda lo que voy a tratar de decir artículo 68 de la ley orgánica del poder legislativo dice que las votaciones en el pleno del congreso se hacen por medios electrónicos o levantando la mano pero también dice que las votaciones pueden ser nominales o con consignación de nombre a solicitud de cualquier diputado aprobadas por el pleno y se debe tomar en orden alfabético de apellidos comenzando alternativamente por la primera y por la última letra del alfabeto eso no se hizo la ley orgánica también dice que todo cuando nos repite nos repite abogado para irle dejando claro a la población hondureña porque estamos en su caso está opinando en base a ley a la constitución de la república y a la ley del poder legislativo le escuchamos si sería primero